¡Lazo! ¡Ese avance puede ser peligroso! Bueno, pues llegamos al descanso con 3-0... Diferencia considerable al inicio de los segundos, 45 minutos. Mucho tiene que mejorar para llevarse algo positivo. ¡Sale! ¡Fuera de banda! ¡Mosquera! ¡Y pierde la posesión! ¡Uy, balón que queda suelto! ¡Pierden el cuero! ¡Ojito con ese pase! ¡Ese balón suelto cambia de dominador! ¡Mide muy bien la entrada y recupera la posesión de bola! ¡El balón cambia de dueño! ¡Cuidadín, cuidadín, que tira puerta! ¡Qué buena presión en ataque! ¡Qué reflejo me recuerda mi gato! ¡Espero que no arañe tanto! ¡Ahora en serio, una parada tremenda! ¡Era un gol seguro! ¡Despeja del centro! ¡Pase que se adentra con mucho peligro! ¡Ese corte ha salvado al equipo! ¡Madre mía, para dar pases así! ¡Quédate en tu casa! ¡Algo se cuece en los banquillos, Ruiz! ¡Parece que podría haber cambio en el equipo local! ¡El míster llama ya a uno de los suplentes! ¡Gracias, Antonio! ¡Buen pase filtrado! ¡Mete un balón en la zona de peligro! ¡Aparece el guardameta para salvar la situación! ¡Manolo era una jugada excelente! ¡Se había conseguido ir en solitario! ¡Y solo le quedaba el portero! ¡Qué buena parada! ¡Se queda con la pelota! ¡Buena acción defensiva! ¡El balón se pierde por el lateral! ¡Dinami! ¡El gol está casi ahí! ¡Y estaban fuera del juego! ¡Sí, sí! Gran acierto del asistente en una jugada complicada que llevaba muchísimo peligro! ¡Gracias, Antoñito! ¡Cleverly! Balanzado hacia el rival. Sus intenciones son claras. ¡Vaya churro de tiro! ¡Atención, que el pase es robado! ¡Qué bien filtró con intención! ¡El equipo rival se hace con la pelota! ¡Cleverly! ¡Pase peligroso! ¡El centro no supone ningún contratiempo para el meta! ¡Es Limani! ¡Podría haber una buena ocasión! ¡Le pega a puerta! ¡El gol!